Vamos a ver que nos dice nuestro sistema de encendido. Bueno, la parte teórica dice, el encendido tiene lugar cuando en la cámara de combustión una chispa proveniente de la bujía enciende la mezcla aire-combustible, lo que habíamos mencionado. Eso está más que claro. No tenemos duda de que la chispa aparece en la bujía, pero todo componente se hizo pensando en su óptimo funcionamiento y por esa razón se le colocaron que cuente con las cualidades o calidades suficientes para poder hacer un buen trabajo. No podemos poner cualquier bujía, no podemos poner cualquier cable. Es más, creo que sí lo podemos hacer, pero ¿qué va a pasar? Algo tiene que suceder si no obedecemos las indicaciones de nuestro fabricante. Eso lo vamos a analizar. Dice, el objeto del sistema de encendido es suministrar energía de alto voltaje a los cilindros del motor para quemar la mezcla comprimida de aire-combustible. En este capítulo se explican los componentes básicos de un sistema de encendido, la operación del sistema específico de encendido de la motocicleta y en cada sistema describe los procedimientos para localización de fallas. Cuando se les presenta un problema de chispa y ustedes no estén pensando, híjole, ¿qué será, qué será, qué será? No, no, no. En su mente tienen que dibujar un mapa mental y ese mapa los llevará a los diferentes componentes que intervienen y esos componentes los llevará a la posibilidad existente de que se pueda que puede estar afectado. Y ese componente, al saber ustedes en su mente cuál es la función importante que le está correspondiendo ahí, ustedes se van a imaginar con facilidad y se van a acercar más rápido a la falla que en ese momento se presente. Obviamente, todo esto tiene que estar acompañado del por qué falló. Mi motor ya dejó de arrancar, ¿qué hizo? No, pues lo que pasa es que le pasé corriente. ¡Para! Si le pasó corriente, puede provocar, pudo provocar algún problema. ¿En dónde? Ah, tal vez en un componente electrónico. Si le pasó corriente, pudo haber provocado un componente sensible. ¿Cómo sabemos nosotros que no invirtió la polaridad, corriente y tierra? Y en ese momento provocó un corto. Ahora, los componentes más fáciles de dañarse son los electrónicos. Se vale pasar corriente, pero no se vale desconectar cables, o sea, las terminales de la batería, si la moto está funcionando. Se vale conectar de manera correcta. Esta es la moto, esta es la batería, que está funcionando. Y esta es la batería, que está baja. Y estos lo tienen que hacer, o si lo van a hacer, lo van a hacer, pero de una manera adecuada y máxime en estos sistemas ya de modelos más recientes, carburadas o de inyección electrónica. No importa. Que lo tienen que hacer de una manera correcta. Van a colocar positivo. Con positivo. Voy a cambiar las terminales. Positivo con. Positivo. Y negativo. Este ya tiene su tierra, ya está conectado. Y este también ya tiene su tierra, está conectado. Lo van a conectar. A tierra. Positivo, de la que está funcionando. Con positivo, de la que no está funcionando, que es la que está baja. Y el negativo, en vez de conectarlo aquí, lo van a conectar a masa, a su chasis. De preferencia, cuando ustedes pasen corriente, que los cables que van ustedes a utilizar, traten de darles una longitud. Traten de que estén estirados. Traten de que estén estirados, que no estén enrollados. Ejemplo, les voy a mostrar uno. Miren. Como ejemplo esto. Aquí tenemos unos cables pasacorriente. Y siempre lo que vamos a hacer es esto. Ahora vamos a pasarle corriente y se acerca la moto. Lo más junto posible, lo más cerca posible. Y hacemos esto. Positivo con positivo. Esta es la que está funcionando. ¿Sí? Y hacemos esto. Voy a poner como ejemplo aquí positivo y positivo. ¿Ok? Bueno. Ese no va a ser la posición. La posición tiene que ser positivo con positivo y negativo a masa, a tierra. ¿Ok? Perfecto. Pero, lo que les comento. Miren cómo están los cables. Este preciso momento, en este preciso momento, está sucediendo esto. Miren. Tienen que estar así y esta es la posición correcta. ¿Estamos? Ok. Voy a borrar. Si nosotros hacemos esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos provocando? Eso. Efectivamente, ya me imagino quién contestó. Estamos haciendo un embobinado. Se vale pasar corriente. Y al pasar corriente podemos provocar un problema si no lo hacemos correctamente. Si nosotros invertimos sería una. Dos. Si no hacemos esto, podemos provocar el daño. Ahora, de preferencia que el cable sea lo más recto posible. Porque si nosotros colocamos o hacemos esto, estamos provocando aquí un campo electromagnético. Se está creando un campo electromagnético. Se está creando un campo electromagnético. Se está creando un campo electromagnético. Cuando se están juntando, el flujo de electrones fluye a través de ese embobinado y está creando un campo electromagnético. Se está formando, se está comportando como un embobinado. De preferencia, de preferencia, vamos a desconectar la terminal de tierra. Primero, esta. Y a lo mejor pueden decir, chales, 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 chales. ¿Por qué? Por esto. Fíjense bien. Cuando nosotros tenemos un embobinado. Y en ese embobinado se está creando un campo electromagnético. Al momento de desconectar nosotros, la terminal, en este preciso momento al hacer esto, estamos nosotros abriendo el circuito. Estoy poniendo como ejemplo. Si nosotros tenemos esta conexión. Esta es la que está bien y aquí estamos pasando corriente. Vamos a hacer esto primero. Desconectar. Desconectar el negativo. Porque en este momento que nosotros desconectamos ese cable, se va a crear. ¿Dónde creen que se escapó el campo magnético? El campo magnético se desvaneció, pero se transformó en chispa. Por lo tanto, al momento de que nosotros desconectamos y conectamos, va a sacar. Y esa chispa es un pico de voltaje. Y ese pico de voltaje puede provocar daños en nuestros componentes electrónicos. Así es que vamos a desconectar primero este. Y de los dos, positivo y negativo, el siguiente. Primero este y después el siguiente. Para poder proteger de alguna manera a nuestros componentes netamente electrónicos. Como puede suceder, como no puede suceder. O sea, no estamos diciendo que cada vez que carguen ustedes una batería con otro carro, con otra unidad, se va a dañar algún componente electrónico. No, o sea, no siempre va a pasar, pero está latente. Así es que hagan las cosas como debe de ser. ¿Ok? Perfecto. Entonces, así pasamos corriente. Así es como debemos de pasar corriente ya para que quede claro. Y lo tengan ustedes presente.